Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Virginia Parrilla y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a tratar el tema de la depresión y cómo superarla. ¿Qué es? Y cómo podemos trabajarla para superar algo tan común que la mayoría de las personas en algún momento de la vida podemos pasar por un episodio de depresión. La depresión es una sensación de irritabilidad, es una sensación de lo que sería la pérdida de alegría, una tristeza incontrolable que no podemos nosotros parar de llorar o parar de sentirnos mal. Uno de los síntomas o los síntomas más frecuentes es la irritabilidad. La persona se pone irritable y no sabe por qué. Muchas veces dice que tiene fatiga, cansancio y eso no le permite poder concentrarse y hacer lo que sería la rutina de su trabajo diario, de su vida normal y por eso es difícil incorporarse. La depresión es importante trabajarla, inclusive trabajarla con un psicólogo o un terapeuta porque muchas veces pudiera necesitar hasta psicofármaco para poder superarla. Es un tema muy delicado e importante ponerle atención si lo sentimos en nosotros o si sentimos que algún familiar o amigo o conocido está pasando por un proceso depresivo. Aparte de la irritabilidad puede venir falta o alteraciones del sueño donde no dormimos correctamente ni las horas necesarias para poder descansar y por ende entonces sentir muchísimo mayor fatiga. También puede venir aparte del cansancio, esa parte como inapetente que no quiero comer, que no quiero comer nada, que no me pasa la comida, que dicen pero es que no siento ni si a veces ni los sabores y no me apetece o por el contrario si es una depresión con procesos de ansiedad pudiera venir hasta levantar a esa de comidas de manera acelerada si nosotros darnos cuenta comemos a deshoras, comemos de más o comemos mucho por el mismo proceso depresivo. Es una pérdida como de la emoción de alegría, es una sensación de tristeza incontrolable y a veces puede llevar hasta idea suicida que por eso lo dedicado del tema y si en algún momento lo siente, pues buscar ayuda es una de las primeras recomendaciones o tips que te puedo dar. Lo primero que debemos hacer es identificar que tenemos una tristeza que no la podemos controlar. Luego ya identificado que estamos así, buscar la ayuda necesaria. Y una de las recomendaciones más importantes que yo te puedo hacer es hacer ejercicio. Cuando hacemos ejercicio liberamos dopamina, liberamos endorfina que son necesarias para la sensación de plenitud y de felicidad. Entonces trata de ejercitarte, busca hacer ejercicio sobre todo lo recomiendo ejercicio al aire libre donde tengas un contacto con la naturaleza para que vea lo grandioso que es de sentir la brisa, de sentir el calorcito del sol, de sentir esa parte cálida que nos da en la parte como humana, la parte afectiva. Pon atención a tu alimentación. Cuando hay proceso depresivo por lo general no comemos de la manera correcta. Entonces pon cuidado de los alimentos que están comiendo. Pero sobre todo identifica qué problema o qué situación te está llevando a este estadio o este episodio de depresión. Cuando tú lo analizas en el fondo, debe de haber algo que te está perturbando. Hay alguna idea, alguna situación, algo que te está pasando, que te está inquietando, que te está quitando la felicidad, algo que pasó en tu vida que no lo has podido superar. Entonces identificar el problema es sumamente importante sin darle muchas vueltas al problema. Una cosa es identificar los problemas para poder trabajarlos y poder buscar la solución. Y otra cosa muy diferente es estar rumiando los problemas y los problemas y dándole mente y entreteniendo en tu cabeza una maraña de problemas sin buscar la solución. Exprésate. Busca a alguien de confianza para que exprese lo que estás sintiendo, lo que te perturba, esas cosas que te están inquietando. Necesitamos como seres humanos el contacto con otras personas. Entonces busca un ser querido, un amigo, un mal llegado. Que le pueda contar por lo que estás pasando y al contacto te vas a desahogar. Y al desahogar te vas a liberar eso y vas a liberar el alma. Dale tiempo al tiempo. Muchas veces caemos en depresiones o en depresión porque nosotros no queremos darle tiempo a las cosas para que se solucionen. Si estás pasando por un problema o por una situación que te llevó a la depresión, quiero que entiendan que no todo se resuelve tan rápido, que necesitamos tiempo para resolver los problemas. Entonces dale tiempo. Si busca una solución, si comienza a trabajar en la solución, pero entiende que debes de darle tiempo. Sal de la casa. Muchas veces cuando estamos depresivos, cuando estamos pasando por un episodio de tristeza prolongado, queremos trancarlo y tendemos a aislarlo. El aislamiento lo que va a provocar es peor, que te inunde mucho más en esa tristeza, que no puedas salir. Así que evita estar trancado en la casa. Comienza a buscar qué hacer. Evita la autocompasión. Muchas veces nos sentimos tristes porque nos ponemos el pobrecito yo. ¿Por qué me pasó esto a mí? Nos victimizamos. Y cuando hacemos esto, en vez de encarar la situación con alegría, con entusiasmo, con la perseverancia que necesita enfrentar esa situación con la que estás pasando, cae entonces en que llegarte a una cama a llorar y entonces eso lo peora porque no estás buscando una solución. Ponte pequeñas metas, nuevas metas. Ponte estrategias, metas, nuevos sueños, nuevas ideas. Escribe en un papel. Me encanta escribir tus sentimientos, tus emociones. Describe lo que te hace sentir mal y por qué te hace sentir mal. ¿Cuáles son esas cosas que te están llevando a sentir esa tristeza descontrolada? Que no puedes parar de llorar, que no puedes frenar. Esas ideas de suicida o esas ideas de que la vida no es buena, de que la vida no es bonita. Por el contrario, la vida es bella. Y entonces aquí viene mi última recomendación. Haz una lista de las cosas que a ti te gustan, de las cosas que te hacen feliz, de las cosas y las cualidades que tú y solamente tú tienes, de tu potencial, para que entonces ángeles tu felicidad sobre esas cosas buenas que sí tienes, no sobre las cosas malas que tienes o las cosas que te hacen falta. Y proyectes una vida de esperanza, de solución y de alegría. La vida es muy bonita y vale la pena vivirla. Hemos llegado al final de este video. Activa las campanitas de notificaciones para cuando suba lo próximo video, no te lo pierdas. Dale me gusta y escríbeme aquí tus comentarios. Suscríbete a mi canal. Hasta el próximo video.